Hola, soy Yone Belarra, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. 8 de septiembre de 2017, día de Extremadura. El tren procedente de Cáceres entra en la estación de Atocha, en Madrid, y de él se bajan Paco, regula con la niña chica en brazos y detrás Nieves, Quirce y Azarías con su milana bonita al hombro. La gente les mira atónita. ¿Qué hacen los protagonistas de los santos inocentes en Atocha en pleno 2017? Pues muy fácil, denunciar que en el país con más kilómetros de alta velocidad solo por detrás de China, Extremadura sigue siendo una región con la vía sin electrificar, con unas infraestructuras ferroviarias del siglo XIX. El Partido Popular sigue sin hacer nada y después de seis años en el gobierno sigue escudándose en la gestión del Partido Socialista. Mientras tanto, este verano más de 30 averías se produjeron en los trenes con destino u origen Extremadura y el trayecto entre Madrid y Badajoz sigue siendo de más de cinco horas y media. Por otro lado, el señor Fernández Vara ha intentado apropiarse de las movilizaciones por un tren digno y, sin embargo, ha sido el principal responsable del desmantelamiento de la red ferroviaria norte de Extremadura. Por suerte, el pueblo extremeño no se lo va a permitir y se ha puesto en pie desbordando movilizaciones como la del pasado 18 de noviembre para exigir un tren digno, de altas prestaciones, público y social, accesible a toda la ciudadanía extremeña. Este tren, además de ser más justo, sería más eficaz, porque permitiría transportar mercancías a un precio mucho más barato, dinamizando la economía extremeña. La deuda ferroviaria de nuestro país con Extremadura es histórica. Por eso esta semana le he preguntado al ministro de Fomento, al señor de la Serna, qué piensa hacer para que los extremeños y extremeñas tengan un tren digno. Me ha respondido, como siempre, con mucho argumentario y grandes promesas, pero tenemos serias dudas de que las vaya a cumplir. Si no es así, seguiremos reclamando junto a su pueblo un tren digno para Extremadura. Porque no es ley de vida, señorita Iván. No vamos a estar más tiempo nosotros abajo y ustedes arriba.